Continuamos aquí en nuestro programa semanal y lo hacemos hablando con uno de nuestros habituales colaboradores. Vamos a hablar de este espacio que siempre reservamos al derecho y a todos sus temas, pero lógicamente siempre hablamos también algo de actualidad. Saludamos a Óscar López de Ceballos López. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a tratar de casi que hacer como que no pasa nada, pero son días, horas, casi minutos en los que no se habla, Óscar, de otra cosa que de esta crisis del coronavirus, que ya ha marcado un antes y un después en cualquier tipo de cuestión relativa a lo sanitario, que es donde estamos ahora mismo. Efectivamente, por lo visto es una enfermedad que puede ser una pandemia porque se contagia muy fácilmente y vamos a ver qué dicen las autoridades sanitarias en este sentido, pero hay que obedecer lo que nos digan, intentar que esto no vaya más y también mantener la calma porque yo, desde mi punto de vista, creo que se está limitándose un poco todo esto del coronavirus, pero bueno, vamos a ver. De la parte que a ti te toca, que vienes encima de estar por ahí, no sé si en juzgados o no, en esta jornada, ¿qué se dice desde el colegio de abogados y también desde estos juzgados? Porque se está paralizando un poco todo, no sé si también en este caso se van a paralizar estos juicios ya previstos. Y no, bueno, por ahora no hay ninguna noticia sobre que se vaya a suspender ningún tipo de juicio. Vengo ahora a los juzgados, lo que se está diciendo, en general lo que yo escucho es que se está limitando un poco todo esto y que la alarma es un poco excesiva, ¿se entiende? Pero bueno, va más a prevenir que curar y sobre todo por lo que comentábamos antes de si los servicios de salud son capaces, que creo que no lo son, de atender a las posibles contagiados que van a haber. Entonces yo creo que están más bien poniendo la pena antes de la herida para que no haya un excesivo contagio de esta enfermedad, que es mortal también, sobre todo en personas mayores y con problemas respiratorios, pero no significa que todo el que la contagie tenga que estar ingresado ni que tenga un riesgo para su vida. Sí, quizás todas las decisiones, como también las están contando los que saben de todo esto, pues es de una manera preventiva, sobre todo para que no se llegue a ese colazo sanitario en los centros sanitarios, que se puede dar en algún momento. Lo cierto es que está cambiando nuestro día a día, que está afectando, que dices tú que en tu apartado de monto se mantiene todo, pero me da a mí que no se descarta de que pueda haber algún tipo de decisión, porque casi, decía yo antes, al minuto hay cualquier tipo de noticia nueva. Sí, sí, sí. Bueno, estamos a la espera de que se está suspendiendo, ya se suspendió, dice que se ha recomendado que se suspendan todos los partidos de fútbol, todas las competiciones, la esperación española de fútbol ya lo ha anunciado y bueno, vamos a ver lo que sigue anunciándose en los próximos días o a las próximas horas. Y con respecto al tema laboral, que hoy vamos a hablar un poquito del tema laboral, el coronavirus también está dando algún tipo de problema por esto, que hablábamos del teletrabajo, de las empresas que han dicho que sus trabajadores no ven al centro de trabajo, quedan en casa teletrabajando, y las consecuencias que pueden haber, porque si no se hace bien y bueno, el empresario tiene una obligación de, por la ley de riesgo laboral, es de cuidar la salud y de vigilar y de velar por la salud de sus empleados. Entonces, por ahí puede ser que el teletrabajo, que esté justificada, pero no significa que te dejen de pagar, ni que no cobras tu salario, porque si no había otro tipo de expediente, por ejemplo, expediente temporal de empleo, por una situación de fuerza mayor se puede, lo tiene que aprobar la autoridad laboral, es un expediente que se presenta hasta la autoridad laboral, pero no es lo mismo que si a mí me despiden o los fijos discontinuos, ¿qué pasa si no me llaman? Porque la temporada alta supuestamente ya no es alta porque todas estas cosas, ahora la iremos comentando, pero que son varios temas que el laboral sí va a incidir el coronavirus. Así es, sí, bueno, estos días ya hemos leído, ¿no? Era algo que se esperaba de todas formas, que se contemplase lógicamente la baja laboral por padecer el coronavirus. Esa es otra, porque en las enfermedades de incapacidad temporal, lógicamente, por razones obvias, no aparece el coronavirus porque es una enfermedad nueva, pero sí es cierto que hay un apartado genérico que dice todas aquellas enfermedades que me impiden la realización de mis funciones de trabajo. Entonces también parece ser que el jueves el Consejo de Ministros va a aprobar una normativa en la que los cinco primeros días que no te pagan por esa incapacidad temporal de una enfermedad leve, sí esté encubierto, ¿vale? Que tú desde el momento que tengas la baja por coronavirus ya esté contemplada para que te paguen toda la prestación por esa incapacidad temporal. Bueno, estos días no me he cansado yo de repetir que aquí lo más importante es la salud de todos los ciudadanos, ¿no? Y de la ciudadana, pero hay un aspecto que ya nos cuentan, no sé si tú también, que vienes de la calle y como siempre ustedes hablan con muchísima gente, el impacto económico puede ser importante. Yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? Y puede ser mucho mayor si seguimos con esta tensión en los mercados. También es verdad que esto es una bolsa, pues, se basa en la especulación, en el comprobendo. Las empresas, por ejemplo, Petróleo hizo una bajada ayer o antes de ayer súper elevada. Después las empresas de farmacéuticas, pues, están en alza porque venden más medicamentos. Entonces esto es subida y bajada y los mercados están convulsos y más España con un país que tiene, con las cancelaciones turísticas que están habiendo, ¿no? Todo el turismo que está, que las ventas que no se están produciendo, la reducción que hay, pues, a nosotros nos va a afectar. Y bueno, con la economía china que afecta ya esto en un mundo global, pues, nos afecta a todos. Nada, dejamos de todos lados. Se está hablando mucho y nosotros no vamos tampoco a seguir con un tema del cual, pues, prácticamente está ya al instante en cualquier medio que ustedes consulten. Nosotros nos vamos a dedicar primero, Óscar, a hablar de algunas noticias de actualidad que hemos sacado. Una que tiene que ver con el derecho laboral, que luego nos va a dar pie al tema que hoy traemos, que es el despido. Pero antes, un tema del cual también en su día hemos hablado de aquí. Todo lo que tiene que ver con alquiler y con todos estos asuntos, el que alquila, el rendatario, en fin, todas estas partes dentro de este mundo del alquiler. Y es que el gobierno prorroga, es una noticia de hace algunos días, la suspensión de desausos hipotecarios en el caso de colectivo vulnerable y amplía su alcance. Todavía se está pendiente de cómo va a ser esa ley, pero lo cierto es que mete incertidumbre un poco a todo este tema. Mira, en este caso concreto de lo que es los desausos hipotecarios, más o menos es prorrogar lo que ya existía y se va a ampliar, no se sabe cómo, pero bueno, va a ser desausos hipotecarios en el que en principio los bancos no van a poder desahuciar, van a tener que fomentar alquiler social, evitar estos desausos por personas que no pueden afrontar el pago de su hipoteca y son personas con riesgo y con vulnerabilidad, muchas veces con unidades familiares, con hijos y demás. Pero a mí, personalmente, me preocupa más otra cosa que he escuchado y que he leído recientemente, que no sé si será de ello que el gobierno lo quiere hacer, no sé si será totalmente cierto o cómo lo van a hacer, que es también esta prórroga, esta suspensión de los desausos en los arrendamientos puros y duros, los arrendamientos simples. Entonces, cuando tú tienes una vivienda que la quieres arrendar, una segunda vivienda o apartamento, etcétera, etcétera, y la quieres arrendar, ¿cómo van a hacer esa suspensión? Si el inquilino no te paga, ¿quién va a afrontar ese pago? ¿El Estado ayudando por subvenciones a esas familias? Lo que no pueden dejar es al propietario de la vivienda sin una garantía de que va a cobrar. Si no puede desahuciar, pues tendrá que cobrar de alguna u otra manera. Y tú hasta puedes dar pie a muchas suficacias, a contratos fraudulentos. Ay, tú me contratas, te dejo de pagar y me quedo cuatro años aquí. No sé, esto es peleagudo. O que con la falta de vivienda que ya hay en España y especialmente en Canarias, pues ahora no arriendo, no quiero arrendar. Prefiero dejarlo como alquiler vacacional y que me lo alquile una empresa turística. O se lo alquilo por temporadas a sueco y a noruego. Entonces, yo creo que esto no solo por las consecuencias económicas que puede haber, sino para el propietario. Si esto lo quieren hacer así, yo lo veo peleagudo porque lo más lógico es que si yo no estoy de alquiler y no pago el alquiler, pues me desahucien. Que ya se tarda unos cuantos meses en desahuciar y muchas veces no cobrar la renta de vida. Pero si encima tendrá el Estado que afrontar el pago de esa renta, imagino. Entonces, esto va a ser un tema también que creo que se va a tener que analizar. Y cuando sepamos algo más, tener un programa sobre este aspecto porque va a ser interesante. Sí, porque estamos en una situación que es nueva. En lo que en su día ya hablábamos aquí, recuerdo de este tema, de ese nuevo cambio de la ley, de favorecer precisamente al arrendatario un poco esos desahucios, digamos, entre comillas, exprés, todo aquello que se pedía para que, en este caso, los derechos de esta persona primaran. Pero, claro. Efectivamente, el espíritu de la ley es fomentar el alquiler. Si tú fomentas el alquiler porque se le ha dado ahora, de tres se ha pasado cinco años para que el arrendatario pueda estar en la vivienda sin que se le pueda extinguir el contrato de arrendamiento, fomentar los alquileres en España y demás, pero siempre y cuando se pague la renta. Si no se paga la renta, ¿cómo van a cuantificar qué importe se le va a pagar al arrendador? ¿Quiénes son las personas vulnerables y con riesgo? ¿Y cómo se va a proteger al propietario? ¿Y qué tiempo va a tardarse en evaluarse todo eso? Supuestamente el desahucio por falta de pagos es exprés. Pero bueno, cuando hay problemas con la notificación al demandado, que es al que se va a desahuciar, pues se puede alargar el procedimiento unos cuantos meses. Si eso no ocupa, bueno, ya la ley ha cambiado con los ocupa y es más sencillo. Pero evidentemente creo que la ley echa la trampa y también se tiene que ponderar entre el propietario y el inquilino. Y dentro de esto, que se me acaba de venir también a la cabeza, el tema del poner el precio, que se quería llevar el problema, entre comillas, vamos a calificarlo así, que fueron los ayuntamientos los que pusieron los precios de los alquileres. Es que lo que leí sobre esta prueba de los desahucios, que no se puedan desahuciar, también era por zonas, es decir, en qué zonas hay mayor especulación con los alquileres. Bueno, evidentemente, imagino que es mejor que me lo ponga Madrid, que me ponga en ese precio la comunidad autónoma, el ayuntamiento lo veo un poco más peligroso, pero atendiendo a cada ciudad, no lo mismo el alquiler en Las Palmas, que el alquiler en Mogán, en Alquiler, y entonces habrá que ponderar todo esto. Pero ya te digo, vamos a tener movida con esto seguro. Yo creo que lo que hay que decir es que no se está en contra de que se regulen algunas cuestiones, pero sí que hay que contemplarlas muy bien dentro de la ley, para que derechos y deberes estén bien, sobre todo el equilibrio, Oscar, que siempre es difícil. Es que si no, si se perjudica y no se fomenta el uso de mi propiedad privada y tú me estás limitando el uso de mi propiedad privada, esto puede llegar al constitucional y a recursos, incluso hasta el supremo, para ver lo que pasa con esta ley, pero sobre todo no el constitucional, porque lo que no se puede decir es, tú limito el precio del alquiler, pero en base a que, ¿cómo? Hay que tener cuidado de hacerlo bien. Así es, sí, sí, sí. Es un tema que vendremos a hablarlo una vez que se confirme. Que se confirme la noticia y que entre en vigor, ¿no? Y que entre en vigor, que entre en vigor. Hablamos de derecho laboral, un tema que venimos tratando en los últimos programas y también había una noticia de, vamos, de también estos últimos días, concretamente del mes de febrero, donde la Audiencia Nacional avalaba que las empresas descontaran a sus trabajadores el tiempo para fumar, o tomar café. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, el tiempo festivo, con el tema del fichaje y de las horas que tú tienes que trabajar y con el trabajo efectivo que tú desempeñes, pues es una cuestión de productividad. Pero no te preocupes que esto va a llegar a Europa y Europa va, bueno, nos resolverá. Yo creo que Europa también es pro trabajador, evidentemente. También hay que ver el convenio colectivo. Si tú tienes un periodo de descanso y estás recogido dentro de tu jornada laboral, pues ahí no hay más nada que hablar. Si no, en este caso concreto, entiendo que es que esa hora de descanso, ese tiempo de descanso no está recogido en el convenio y ha habido un recurso de los trabajadores para poder disfrutar de este descanso y que no se descuente de jornada laboral. Y bueno, no estará en el convenio, tendrán que volver a negociarlo. Y en este caso es, tú tienes que trabajar ocho horas diarias, son ocho horas diarias trabajando. Si sales a desayunar, si sales a echarte el tabaco, pues fichas, sales y cuando vuelvas a entrar vuelvas a fichar y tienes que cumplir tus ocho horas de trabajo. Entiendo que es así, pero esto también puede llevar a que haya aquí un perjuicio para los trabajadores y una vulneración también de ese contrato y demás. Y entonces va a llegar a Europa segurísimo. Y veremos lo que dice Europa, que es la que manda en derecho laboral en toda la comunidad. Nada, un tema que bueno, que aquellos que no tomamos café fuera del trabajo y fumamos no tenemos ningún tipo de problema, pero hay otras personas que sí lo hacen. Y evidentemente lo que tú mismo decías, habrá que acogerse a los estatutos, en este caso a los convenios de cada uno de los trabajadores, de los profesionales. Y bueno, al final la ley y en este caso los convenios están para cumplirse. Aquí no hay otra. No hay otra. Y entiendo también que cuando tú te pones a malas también con los trabajadores, es que eso yo creo que repercute en contra de la productividad del trabajador. Si ya te pones con tantos requisitos y tanta exigencia, es que el trabajador esté a gusto durante su jornada laboral y trabaje, y segurísimo que va a ser más productivo, que ponerle las restricciones, que si salgo, que si entro, porque al final vas a estar en tu centro de trabajo y a lo mejor no vas ni ni siquiera estás trabajando porque estás hasta saturado. De momento no te ha llegado ningún caso de este tipo. No, no, no. Esto es súper reciente de todas formas y a ver qué queda. Sí, sí, sí. Bueno, hablamos hoy de despido. Un despido amplio y concretamente vamos a hablar de despido procedente, pero un poco del despido que decimos en el inicio y esos tipos de despidos que tenemos. Sí, vamos a hablar de despido improcedente, porque hay tres tipos. Está el procedente, el improcedente, el nulo también, y un cuarto que es el objetivo. Son distintos despidos que se pueden dar en una empresa, vamos a centrarnos en el improcedente. La diferencia básicamente viene a ser el nulo, es cuando tú me vulneras un derecho fundamental mío y me tienes que remitir sí o sí en la empresa y pagarme todos los salarios durante que yo he estado pleiteando contigo, incluso una indemnización por ese prejuicio que me has causado porque, por ejemplo, eres mujer y estás embarazada, o eres una persona de color o eres una persona con unas convicciones religiosas distintas a las mías. Por ese tipo de motivos, nulo. Objetivo es cuando la empresa tiene una disminución en su balance, en sus prevenciones de gastos que tiene que estar muy bien documentado y se comunica. Y normalmente los objetivos son colectivos y tienen un trámite muy concreto, muy especial, reuniéndote con los sindicatos, cómo se despide, cuál es el criterio, a quién, puede haber reducción de jornada, no, va a haber despido, si no, a quién, quiénes son los primeros, los que menos tengas actividad tengan. Y luego el procedente, porque es incumplido, se está sancionado, sigue incumpliendo, sigue incumpliendo, entonces se te despide sin indemnización ninguna. En los objetivos son 20 días por año trabajado. Y el improcedente, que es el que nos centramos hoy, que es cuando te despido y te alegro unas causas que después no son, y ahí sí puedo yo reclamar y ejercitar esta demanda de despido con una papeleta de conciliación previa, que aquí es importante. 33 días a partir de febrero de 2012 hacia adelante, por año trabajado, y de 2012 hacia atrás, lo que estaba antes, que eran 45 días por año trabajado. Y el despido improcedente, normalmente, las empresas te comunican una carta de despido, te citan una carta de despido con una serie, bueno, a veces una carta de despido que es medio folio, que eso, carta de despido y tal, es lo mismo. Pero cuando la haces bien, que es muy importante la carta de despido, sobre todo para las empresas, los asesores de empresas, es vital documentar y explicar detalladamente la carta de despido, te ponen unas causas que tú no estás de acuerdo. ¿Por qué tienes que hacer? Como tienes que firmar, pues firma no conforme, no conforme o pendiente de revisión de la cantidad. Porque muchas veces dicen, no, tienes que firmar, tienes que firmar, tienes que firmar. Si te ofrecen cantidad en un papel distinto, en otro folio, pues pendiente de revisar la cantidad y si no, pues no conforme. ¿Qué tienes que hacer? Es salir de ahí directo a un abogado, para que te asesore sobre los aspectos de esa carta qué puedo hacer, qué no puedo hacer, y si es mentira, pues normalmente siempre el papelete de conciliación, esto hay que hacer, es obligatoria, el papelete de conciliación ante el CEMAC, como ya a veces o hay acuerdo o es inavenencia y a veces la empresa ni comparece, para poder presentar la demanda de despido reclamando la cantidad que corresponda con respecto a la nómina que tú estés percibiendo y tu antigüedad y demás. Parece un cálculo que se hace, que es matemático, no tiene mayor ciencia y normalmente siempre, casi siempre, se suele llegar a acuerdos, ¿vale? Durante la tramitación del procedimiento. Ya. Pero estas son las cariéticas básicas que se puede hablar sobre el despido improcedente. Es lo que siempre buscan los profesionales. Yo conozco algunos casos de estos despidos improcedentes y es precisamente lo que siempre buscan ustedes, ¿no? Los abogados, es mejor un mal acuerdo que un pleito, ¿no? Pero es verdad que casi prácticamente, conozco sobre un caso que me tocaba muy cercano, bueno, que finalmente llegaba casi al abogado, fue allí donde al final se pudo poner de acuerdo. Te comento, mira, yo vengo ahora, esta mañana, la primera hora tuve una conciliación en el CEMAC. Lo que pasa es que a este trabajador lo despide, dice, vete mañana por aquí a las nueve y media a recursos humanos, no dicen para qué, pues él va y le facilita una carta de despido con un batiburrillo de razones que él no está de acuerdo, pero como no le dice, no, no puedes hablar con ningún abogado, la carta de despido la tienes que firmar. Si la vas a firmar siempre, no conformes, no pierdes nada, no conformes. Pero ¿qué pasa? Que firma la carta de despido y al momento le dice, te ponen un documento, que él no entiende de qué va ese documento, que era una papeleta de conciliación, y la tienes que firmar, y la tienes que firmar hoy porque si no la firmas hoy, no te pago, no te indemnizo. No, 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 si no firmas hoy no te indemnizo y ya tú vete a discutir al juzgado y vete a pleitear. Y te pone una cantidad que tú no sabes, que está bien o está mal. También la firma. Resulta de ser una papeleta de conciliación que la empresa cuando es de mutuacuardo y la puede presentar. Y después recitaron a un juicio y fue lo que tuvimos esta mañana. Él no tuvo copia de esa papeleta de conciliación. No sabía si esa cantidad era la que le correspondía, la que no. Es decir, todo eso se puede pelear en el juicio si estuviera mal. En este caso estaba todo bien conforme a lo que establece la ley. Pero ¿qué pasa? Que la citaron para después de que tú tienes 20 días hábiles, que es un mes, 20 días hábiles para presentar el despido. Si desde la fecha del despido pasa a esos 20 días hábiles, te fastidiaste y ya no puedes presentar ni la papeleta de conciliación. Bueno, la papeleta de conciliación suspende, pero con esos 20 días hábiles, luego la demanda de despido. De príncipe corriendo. Él no tenía justificante. No sabíamos qué cantidad le habían ofrecido, si estaba bien o no. De príncipe corriendo presentar nosotros la demanda para curarnos en salud para que no se nos pasen esos 20 días. Después resulta que tuvimos esta consideración que la empresa lo había presentado. Ya con el otro letrado de la empresa, pues ya vimos que estaba todo de acuerdo, todo conforme y tuvimos a Venecia en este caso. Pero estas son todas las trampillas a veces que pueden haber y tú no te asesoras, no vas, te fías de la palabra de la empresa, no haces las cosas como las tienes que hacer, queda siempre asesorándote, sobre todo en materia laboral. Y ahora que es lo que hablábamos antes con la crisis de la bolsa, la crisis de la economía, seguramente habrá muchos contratos temporales que no se renueven. A lo mejor son contratos temporales fraudulentos que es como si fuera un indefinido. Vete al despacho a preguntar. O es un indefinido, un fijo discontinuo que no te llama. Y eso también es un despido. Vete a preguntar. O incluso un indefinido que te paras por razones objetivas. Pues bueno, si es por razones objetivas, ya lo pelaremos, ya veremos qué razones objetivas hay que no. Vale, pues todo este tipo de cosas es lo que hay, lo que hay que mirar siempre. Como siempre decimos, y en este caso, como recomendación, Oscar, cuando una persona se ve en un caso o cree estar en un caso de despido improcedente, ¿está obligado a firmar incluso lo no conforme o puede no firmar absolutamente nada y ponerse en manos de un profesional? ¿Qué le recomiendas tú en este caso? El recibir te van a decir que lo firme porque ellos tienen que tener justificantes si no te lo envían por correo electrónico, te lo enviarán por carta certificada, pero la empresa tiene que tener un justificante de que te han notificado ese despido. Si tú evidentemente, pues no te preocupes, yo el despido cuando hay un procedente es inmediato. En el resto de los despidos colectivos y demás, pues tiene algún proceso que te tienen que notificar con quiseguida de antelación. Pero en el despido y procedente te despido hoy y hoy ya causa afecto. Yo me hago el recibir porque ya no puedo volver a mi puesto de trabajo y si no voy a mi puesto de trabajo me van a despedir por procedente porque no estoy abriendo mi puesto de trabajo porque yo puedo decir que a partir de este día dejaste de venir. Dejé de venir, pero tú no firmaste. Mejor, firma, no conforme, siempre no conforme. Porque si nos equivocamos en ese momento y estamos conformes. No, aunque firme y no pongas no conforme, siempre vas a poder ir a acudir a la vía judicial para decir, no, no, que esto es mentira, yo no lo dije así, pero que después tendrás que, si lo ponen en la carta, muchísimo mejor. Y lo que pasa es que muchas veces, con esto que hablamos de los acuerdos, bajas al CEMAC, si es un acuerdo en el CEMAC, siempre hay que ver cómo te van a pagar, de qué manera, si es bruto, si es neto, qué cantidad. Si llegas a un acuerdo en CEMAC, el Fogazo no cubre. Pero dependiendo de lo mismo, que es una gran empresa, que sabes que tiene liquidez, que es una empresa pequeña y mediana, que ya a lo mejor está con cuestiones objetivas, despidiendo gente que no, pues a lo mejor te interesa no llegar al acuerdo en el CEMAC, sino dejarlo para el momento del juicio, porque si lo hace en el momento del juicio, sí cubre el Fogazo. Muchas veces por eso el acuerdo, con lo que tú me decías antes, con el conocido tuyo, se hizo a lo mejor en el día del juicio. O incluso se puede hablar con el secretario judicial y llegar a una venecia, después del CEMAC, pero ya dentro del procedimiento de despido. Son muchas cosas técnicas a lo mejor que son importantes destacar. Me decías también tú que dos cosas diferentes. Una cosa es la liquidación y otra cosa es la indemnización. Claro, la liquidación es, si yo he trabajado 20 días del mes en el que me despiden, pues esos días trabajados, muchas veces que normalmente donan como una nómina, pero puede ser parte de esa liquidación o como una nómina aparte. Y la liquidación de los días prorrateados, de los días porcentuales, de vacaciones y pagas extras o bolsa de vacaciones que tengas en el convenio de la empresa. Es decir, todo eso, si me despiden en el mes 6 del año, pues me corresponde la mitad de esas vacaciones y de esas pagas extras. Y bolsa de vacaciones si lo hubiera y si hubieran 6 pagas extras en el convenio, pues de las 6 pagas extras la parte porcentual. Esa es la liquidación. Y después la indemnización es de todo lo trabajado. Son dos temas distintos. Es importante decir que la indemnización está exenta de tributación en Hacienda si es menos de 180.000 euros. Si es 180.500, yo te fastidiaste. Pero si es menos de 180.000 euros, no tienes que tributar por indemnización por despido. Está exenta. Tienes que comunicarlo en Hacienda, que ha percibido esa indemnización por despido, con el acta de conciliación o con la sentencia o con el documento que tengas, pero no tienes por qué tributar por esa cantidad. Está bien saberlo. Otra pregunta que me salta, que a veces, no sé, quizás por desconocimiento, por lo que en la calle se comenta, ¿un despido improcedente se puede convertir en despido nulo? ¿Puede ser que por un despido improcedente el juez determine a esa empresa que este trabajador vuelva a su puesto de trabajo? Sí, vamos a ver. Cuando ves despido improcedente, la empresa tiene dos opciones. Puede optar, la empresa puede optar por readmitirte y pagarte todos los salarios de tramitación, todos los salarios pendientes desde que te despidieron hasta la efectiva readmisión, o puede optar la empresa por indemnizarte conforme a las normas que están en el Estatuto de Trabajadores, que es los 45 días, los 33, a partir del 2002. Es un cómputo matemático que no tiene mayor vuelta de hoja. Ahí sí puede optar la empresa. Pero en el despido nulo es readmisión, sí o sí, con esos salarios de administración. ¿Por qué? Porque es nulo, porque es como si ese despido nunca hubiera existido. Improcedente tiene las dos opciones que puede optar el empresario. Y sí puede ser las dos cosas. Tú puedes pedir siempre un despido nulo, suciedademente improcedente. Yo pido el despido nulo por causa de vulneración. Este caso que tuve esta mañana era curioso, porque la demanda que presentamos nosotros, que al final llegamos al acuerdo, era nulo, suciedademente improcedente. ¿Por qué? Porque había comunicado a la empresa que iba a ser padre, de que comunicó a la empresa que iba a ser padre con esto. Mira, ¿cómo tengo que pedir los permisos? ¿De qué manera los pido? ¿A quién se los pido? ¿Cuánto me corresponde? Y hubo un poquito ahí de malestar por los jefes y tal. Era un puesto de trabajo de dirección y de gestión. Entonces, al mes siguiente, carta de despido con una serie de batiburrillos que nunca había sido sancionados. Y luego, era por eso que en este caso era nulo, suciedademente improcedente. Al final lo dejamos en improcedente. No quería volver a la empresa, ni quería volver a trabajar con ese malestar en la empresa, pero le pagaron lo que le correspondía. Y luego, en el improcedente, el tema de los acuerdos. Siempre mejor un buen acuerdo como un buen proyecto. ¿Por qué? Porque si me dan el dinero, cuanto antes mejor, no voy a estar seis meses para que me paguen. Es un acuerdo que nos beneficia a ambas partes. Me ahorro a lo mejor también un gasto a lo mejor de abogado y demás o no. Mejor no te interesa llegar hasta el final. Ya eso se ve en cada caso. Y tener siempre en cuenta el acuerdo, si cubre el fogazo o no, dependiendo de la empresa que sea, te interesa más dejarlo esperar un poquito más para que sea en el procedimiento de despido y cubre el fogazo. Y importantísimo señalar, para que también los espectadores lo sepan, que todo lo que diga la carta de despido, no se preocupe. Que son mentiras, que son mentiras. No se preocupe. No lo tiene que probar el trabajador. Quien tiene que probar que esos hechos son, veras, y que son así, es la empresa. Con documentos, con correo electrónico, con órdenes, con testigos también. Pero tú también puedes llevar tus testigos, también puedes llevar tus documentos, también puedes llevar tus correos electrónicos, todo lo que tú tengas. Y los que tienen que probar que ese despido es procedente o disciplinario, aunque estás sancionado con anterioridad por esos mismos motivos y tú sigues incumpliendo, o que en el convenio colectivo son sanciones muy graves que conllevan el despido y yo he cumplido todo lo que dice el convenio y aún así tú sigues incumpliendo, es la empresa la que tiene la carga de la prueba, es la empresa. Si no, todo esto es principio prooperario, es decir, siempre se beneficia al trabajador y el trabajador tiene que estar tranquilo, es decir, mi despido es improcedente, bueno, tampoco hay que bajar la guardia, pero tú te admites tus pruebas y es decir, la empresa es la que tiene que responder. ¿Qué situaciones son las que más se dan cuando se dan casos de despido improcedente? Porque claro, está lo de las mujeres embarazadas y no sé si algún caso más. el despido de mujeres embarazadas ya despido nulo. Despido nulo. Eso sí está espesamente recogido en la ley que en caso de mujeres embarazadas o de baja de maternidad, despido nulo. Ahí ni te lo pienses. Ahí no hay otra. Ahí le tienen que remitir sí o sí, no hay vuelta de hoja. ¿Vale? Despido procedente son muy variados. Pues casi todos. Bueno, están los objetivos, que es cuando hay causas objetivas o incluso que suelen ser los colectivos porque despido a una parte grande en la empresa, pero después los improcedentes es casi todos. ¿Por qué? Porque te quiero despedir, porque me caes mal. El despido es libre en España, pero tiene una indemnización. Entonces, te despido, te pongo una carta de despido, inventado o no, te la comunico, te la notifico, vete tú a pelear. ¿Qué pasa? Que antiguamente sí, cuando hay improcedente, no solo me das la indemnización, sino también los salarios de tramitación. Entonces, la empresa corría para llegar a un acuerdo porque entre más meses, más salario usted tiene que pagar la parte de indemnización. Ahora no. Eso se cambió después de la crisis económica. Es decir, a la empresa le da igual pagarte este mes que pagarte dentro de seis meses porque no tiene el salario de tramitación todavía para la indemnización. Ya esa prisa del empresario no existe. Pastíete tú y corre tú. Hay empresas que sí, que te pagan lo que te corresponde. Oye, te corresponde esto, revísalo, si estás de acuerdo, lo firmamos, llegamos a un acuerdo y aquí para el cielo Gloria y te pago lo que te corresponde. Otras que no. Te despido, vete tú a pelear la carta de despido. La carta de despido, si estás malilla, eso ya no he vuelto a bajar porque en la papeleta de conciliación obligatoria, el día del acta de conciliación, la demanda de despido y las alegaciones que haga la otra parte con la carta de despido es lo que va a ser la litis. Ya no se puede incluir ningún hecho ni nada, 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 para justificar. Con esos hechos. Ahí se limita todo. Entonces, es importante hacer una buena carta de despido si eres empresario y es importante hacer también una buena demanda si eres trabajador y discutir esos hechos. Y lo que hablabas tú al principio, recordar los tiempos, 20 días hablabas. 20 días hábiles, sí. En este caso, los días son muy importantes. Y es un plazo de caducidad, es decir, se suspende por la papeleta de conciliación pero no se interrumpe, son 20 días. Si consumo días y ya tengo días, me suspende la papeleta de conciliación durante 15 días y después me quedan otros días, no vuelvo a contar otra vez 20. Entonces, son 20 días y tienes que estar al pesque para que no se te pase porque si no, ha habido muchos problemas cuando había muchos despidos en la crisis económica y demás de que algunos compañeros a lo mejor se les pasaban uno de estos plazos y responsabilidad civil de abogado y demás por que se te pasan estos plazos de caducidad. Entonces, es vital porque si no, ya te quedas sin derecho. Pues sí, el tiempo y ponerse siempre en manos de un profesional cuando dudamos de por qué camino ir. Sí, sí, sobre todo, no pierdes nada y si eres empresor igual, tanto a empresa como a trabajador, nosotros los asesoramos, preguntar si es que no pierdes nada, asesorarte, preguntar qué derecha que usted te asiste y ahora se prevé movida la cosa este verano, pues más aún y después hay otros temas que ya hablaremos otros días como pérdida de categoría profesional, modificación de mis condiciones de trabajo, movilidad geográfica, ya eso es otro tipo de demandas que ya podremos hablar en el futuro, pero hay que estar informado sobre todo para tú después poder decidir lo que mejor te conviene. Oscar, pues no sé si quieres añadir algo más, de momento aquí lo dejamos y te dejamos que sigas con el día de hoy. Estamos tensos con el tema del coronavirus, vamos a ver qué pasa, en temas laborales también va a estar movido con esto del teletrabajo y demás, entonces, bueno, y la vida nuestra general parece que se está a ver todo afectada y poco más, hasta la próxima y que estamos para atender a todo el mundo. Y que te encontramos ahí en Ceballos López, en Calle Alajilla, número 5, en el segundo piso y teléfono 928-15-0330 y 626-07-8803. Oye, con el bueno de Miguel que hace poco, por cierto, lo voy a comentar, él y otros profesionales de aquí del municipio salían en ese programa hablando del Tide Saving, que ustedes trabajan mucho. Trabajamos mucho y nosotros, sobre todo Miguel, que es el que lleva más este tipo de asuntos, es nulidad de contratos con el tiempo compartido, sobre todo aquí con la empresa que todos conocemos y sí, vino la televisión española a hacer un reportaje a nivel nacional sobre este producto porque España es el país de la Unión Europea que más tiene, yo creo que ya está, no sé si ya está del mundo, que más tiene tiempo compartido y toda la vulneración de la ley de tiempo compartido que entró en el 92 en vigor, son muchos prejuicios económicos, las empresas, no sé si sabes también que las empresas de por ahí ya se admitió a concurso, a la solicitud de concurso, también tiene concursos de estas de por aquí y entonces, pues es un tema interesante también para los clientes, los consumidores que son los que se perjudican y tienen ahí un producto muy malo y después no se puede ni siquiera deshacer de él y se deshacen de él perdiendo dinero y eso es nulo y también, pues no digamos eso. Eso era lo que veíamos precisamente en ese programa hace algunas semanitas, ¿no? ¿Qué fue? ¿En enero? Yo creo que fue en enero, en enero, en enero. Bueno, que salió muy bien el bueno de Miguel. No, te iba a preguntar que si aquí en Mogán hay mucha gente afectada por este tema o no tanta, son más bien. Hombre, españoles hay algunos, sobre todo los que nosotros tenemos, casi todos son de la península que vienen aquí de vacaciones, aquí de Gran Canaria poca gente, que ha habido algunos, sobre todo de Palma y demás que ha comprado, pero aquí normalmente son extranjeros y algún que otro de la península, pero sobre todo extranjeros y aquí en el municipio de Mogán está el mayor complejo de tiempo compartido, yo creo que de Canarias, pero si no, de Gran Canaria seguro y de España también. Entonces, aquí en el municipio de Mogán hay muchos, muchos juegos más de inglés. Pues mire, puede ser un tema también para que oírnos nosotros de nuevo como ya estuvimos en su vida en el despacho para que Miguel nos hable de este tema. Oscar, nada más, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión y ojalá que cuando vuelvas por aquí o volvamos a hablar esta situación inusual se solucione, ojalá que sea de esta manera. Ojalá que sí, yo creo que va a ser más bien cuestión de día. ojalá sea de esta manera. Dejamos a Oscar López, dejamos este tiempo del espacio reservado al derecho y como siempre hablamos de otros temas aquí en nuestros tiempos en este nuestro programa de Mogán al Día.